Los gallos empiezan a cantar, ya es la hora de levantar. Los gallos empiezan a cantar, ya es la hora de levantar. Nun esperemos el sol y el día, empieza la alegra compañía. Después la ptala, la shatter van, con las chichecas bailar y cantar. Después la ptala, la shatter van, con las chichecas bailar y cantar. A la mañana, al claro del día, se despacio la compañía. A la mañana, al claro del día, se despacio la compañía.